Princesas que nos acompañaron esta noche, gracias a ti, gracias por tu presencia. 20 años, 20 años, el grito falla en el sueño, esta noche los celebramos, gracias a todos por estar aquí presentes, gracias a todos ustedes por el apoyo, por venir esta noche a celebrar al Grupo Baila del Sueño, Eli, gracias, gracias a las princesas, gracias a su familia por apoyarla, gracias a todos. A partir de este momento vamos a comenzar con la celebración del baile, la pista es para todos ustedes. Gracias a la Maripa, yo, el Alexi por compartir también su tiempo. En esta celebración, y vamos a seguir bailando, que esto apenas comienza. Gracias a todos. En nombre de la directiva del Grupo Baila del Sueño, Eli, les agradecemos a todos por venir esta noche y compartir esta celebración. El baile Ya comenzó